Es un día muy especial para nosotros porque hoy se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre y no es casualidad que mañana con los compañeros del diario se realiza una colecta en la cual ya estamos dando turnos, ya tenemos turnos a partir de las 10 y media de la mañana y bueno, es muy importante, la gente no sabe que cada dos minutos se realiza una transfusión de sangre en nuestro país que se requiere alrededor de 1.300.000 donantes al año para satisfacer las necesidades de los centros de la cirugía y todo lo demás. Entonces eso para nosotros es muy importante y de ese 1.300.000 personas de donantes solamente entre el 35 y el 40% son voluntarios. Los otros son porque el paciente, el pariente lleva los donantes, los consigue y lo que nosotros estamos buscando solidariamente es que tengamos esa costumbre de ir a donar aunque sea dos veces al año. Entonces eso es importante, ¿para qué? Para que cuando vos necesitas cuatro unidades de sangre no tengas que estar corriendo de un lado para otro a ver dónde conseguís la sangre, dirigirte a los bomberos, dirigirte a distintos... ya tenés un teléfono donde vos podés llamar y decir, bueno, y la necesidad de las unidades de sangre que necesites la vas a tener. Necesito ser mayor de 18 años, aunque pueden ir también los menores de 18, entre 16 y 17 años pueden ir a donar sangre acompañados de un adulto. Esos chicos no van a poder ingresar al registro de donantes de médula. Al registro de donantes de médula van a ingresar solamente a partir de los 18 años hasta los 40. Y pesar más de 50 kilos, ir desayunados, porque no es una extracción de sangre para un análisis sino que te sacan 400 centímetros cúbicos de sangre. Así que haber pasado 30 días del alta del COVID, haber pasado 72 horas de la vacuna, entonces pueden ir a donar y no tener obviamente síntomas de COVID. Aquellos que han tenido un tatuaje, una cirugía, tienen que pasar un año para poder ir a donar sangre. Gracias. 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 Gracias.